Y vamos, 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 vamos millonarios Y vamos, 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 vamos a ganar Es la fichada que te sigue siempre a todos lados Es la fichada que nunca te va a abandonar Yo a vos te sigo, llevo más a pie Yo a vos te sigo, llevo más a mal Y no importa en qué cancha pude siempre te veo alentar Y vamos, 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 vamos millonarios Y vamos, 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 vamos a ganar Soy Daniel Germán Onega, ¿te acordás de mí? Nosotros, Armindo y yo nacimos en las parejas Y nuestra infancia ahí, aparte de estudiar, era jugar a la pelota, ¿no? Armindo era un poquito mayor que yo Y jugaba con algunos más grandes en el barrio Y yo empecé a jugar al Babi Fútbol Hasta que primero vino Armindo a jugar a River En el año 57 Y yo vine a probarme aquí en novena división en River En el año 59 a los 13 años Toda nuestra familia de siempre fue hincha de River Porque en esa época no teníamos televisión Y escuchábamos los partidos Incluso tenemos fotos familiares De esas fotos clásicas Que eran los padres con los tres hijos Y Armindo y yo estamos con un saquito Como se usaba antes Y con ya en el escudo de River Sin pensar jamás que en el futuro Podríamos haber sido jugador de este querido club, ¿no? A mí Renato Cesarini Yo digo siempre que para mí fue un técnico muy importante Primero porque me hizo debutar en primera división Y segundo porque aprendí un montón de cosas de él, ¿no es cierto? No solo en lo futbolístico, sino en la vida privada Nos daba ejemplos que yo incluso hoy Los aplico con mis hijas, con mi familia Y además Renato era Y él lo decía siempre, ¿no? Que siempre estaba bien vestido De primera Combinando todos los colores El traje, el pañuelito en el saco Las medias, los zapatos Él a veces incluso Nosotros antes de los entrenamientos Nos poníamos a patear al arco Y qué sé yo Y él vestido todavía No se había cambiado de técnico Entraba a la cancha De traje Y zapatos de gamusa Y le pegaba la pelota Y nosotros le decíamos Renato Se le van a arruinar los zapatos Y se no sabe que yo los uso Y los tiro Dice No los uso más de una vez Y era ese tipo De fanfarronería que tenía Que era gracioso además Porque no chocaba Uno lo hacía con mucha gracia A él, ¿no? Yo tuve la suerte De tener a un hermano Que al margen de ser Un gran ser humano Para mí fue uno de los mejores jugadores De esa década, ¿no? Y bueno, era reconocido por todos Porque Hermindo incluso No siendo titular En la primera de River Porque jugaba en ese momento Delén Hermindo era citado A la selección nacional ¿No es cierto? Y siempre Era alabado por todos Sus compañeros Y además Se comentaba mucho Que él Rendía mucho más En la selección Que en River Porque por ahí jugaba Más desinhibido En River Estaba en la presión Venían esos años Sin campeonato Y siempre Este Los que pagábamos El pato Éramos los jugadores Que éramos del club ¿No? Los jugadores Que venían de otros lados Este Estaban un año o dos Y se iban Y nosotros Seguíamos en el club Al año siguiente Pero Y yo tuve la suerte Además de tenerlo De compañero Y jugar al lado de él Yo me sentía mucho más seguro Y tuve la suerte De que incluso He hecho Varios goles Con pases de él Que era una de las características Que tenía ¿No? Meter esos pasos Esos pases filtrados Entre líneas Que es lo que precisa Siempre un número nueve ¿No? Al principio Ser el hermano de Hermindo Este Me costó un poco más Porque empezaban Las comparaciones ¿No es cierto? Y yo no quería Que me compararan Porque yo sabía Que no iba a jugar nunca Igual que él Él era mejor que yo Seguro Entonces yo lo que quería Era que A mí me Me juzgaran Por 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 Daniel Onega ¿No? Por ser el hermanito De Hermindo Onega ¿No es cierto? Pero al principio Eso fue inevitable Y después tuve la suerte De que Pude Consolidarme yo Y Este Creo que jugué Muchos años En la primera de River Y con bastante éxito ¿No? Con Peñarol Llegamos a la final De la Copa Libertadores Este Nosotros teníamos Un gran equipo Peñarol también Peñarol tenía un equipo En esa época No se vendían Tantos jugadores Al exterior Entonces Peñarol Mantenía un equipo De varios años Con muchas jugadoras De experiencia Fuimos a jugar A Montevideo Este Un partido Que nos tocó perder 2-0 Con un gol Un poco raro Los clubes Habían Llegado a un acuerdo Que en Montevideo Dirigieran Árbitros argentinos Y en En River Dirigieran Árbitros uruguayos ¿No? Y bueno Ahí tuvimos Una peleita Con uno de los Leimann Era Spinetto Famoso árbitro argentino Y creemos Que en una posición Adelantada Nos convierte En un gol Entonces protestamos Mucho Y luego Acá en River En la revancha Ganamos 3-2 Ellos Tenían un gol Más de ventaja Por 2-0 De local Y fuimos a jugar A los 3-4 días A Chile La final Desempate El primer tiempo Nosotros Lo superamos Ampliamente Íbamos ganando 2-0 Este Los jugadores uruguayos Se peleaban entre ellos Por la impotencia Que sentían Y En esa época La Copa Libertadores Había que hacer un cambio Y Se podía hacer solamente Antes de los 44 minutos Del primer tiempo Entonces Este Nicha Sainz Que era Número 4 Titular Inamovible Le dice a Renato Que Tenía una molestia muscular Que no sabía Si iba a poder Aguantar todo el partido Y Renato Faltaban 10 minutos Para terminar El primer tiempo Le dice Bueno Pruebe Nicha Pruebe A ver si puede seguir Porque No teníamos Defensores en el banco En el partido De revancha Acá en River Se había desgarrado Guzmán Y Renato Tuvo que improvisar Un poco La línea de 4 Y entonces Sainz Ya faltando Muy poco Para terminar El primer tiempo Le dice No Renato Me duele Y bueno Tuvo que hacer Un cambio El medio campo Nuestro era Sarnari Solari Hermindo Entonces Solari Que era 8 Lo pasó de 4 Hermindo Que había jugado de 10 Pasó de 8 Y entró Y entró la liana Que Juan Carlos Era un delantero Delantero Yo pasé a jugar Un poquito más De 10 Y bueno Aparte Tuvimos la desgracia De que Un gol en contra Otra patea A golpe Pepe Garol Nos metió Dos goles Y lamentablemente Nos tocó perder 4 a 2 Y un partido Que nosotros Realmente Creo que En el desarrollo Total Habíamos merecido Tener mejor suerte Yo tuve la suerte De jugar Con el mejor Arquero Que Para mi Hubo acá en Argentina Que fue Amadeo Carrizo Amadeo Carrizo Era un adelantado Porque Amadeo Carrizo Hoy con el nuevo Reglamento Que Exigen A los arqueros Se divertiría Porque era un jugador más Y a él Lo criticaban Por hacer eso Por ser un jugador más Por jugar con los pies Y Amadeo paró la pelota Con el pecho Montones de veces Y esa pelota Que paró con el pecho No fue en ningún momento Con ánimo De De subestimar al rival Al contrario Era muy Natural en Amadeo Y dijeron eso Que Los uruguayos Reaccionaron Cuando Amadeo paró Con el pecho La pelota Pero yo estoy seguro Que no fue así Yo después conocí mucho A esos jugadores Casi al mismo equipo De Peñarol Porque Hermindo Fue a jugar A los dos años Lo compró Peñarol Y yo Compartí muchas veces A veces jugábamos Los viernes Acá en Buenos Aires Y viajaba A Montevideo A ver Peñarol Y iba a la concentración Y hablaba Con todos los jugadores Uruguayos Y ellos me decían Que habían festejado Mucho más La final de Copa América Que la final del mundo Que ellos Le ganan A Real Madrid Los dos partidos En Uruguay Y en Madrid Porque De acuerdo A como había sido El desarrollo Del partido Sobre todo En el primer tiempo Dice que El vestuario Era una caldera Se peleaban todos La impotencia Se insultaban Y que habían festejado Mucho más Porque Esta final de América Porque Como estaba el partido Le parecía Que era muy difícil Poder remontarlo ¿No? ¿Cómo habrá sido La superioridad Que se veía Desde la platea Nuestra Sobre Peñarol Que nuestro presidente Era Don Antonio Liberti Un dirigente Extraordinario Entró a los vestuarios En el primer tiempo Con el descanso Y ya sabíamos Que el rival Este Era En Europa Era el Real Madrid Entonces Sabíamos también Que el partido De revancha Había que ir a jugarlo A España Y don Antonio Nos dijo Bueno Después del partido De Madrid De premio 15 días En la Costa Azul Para todo el equipo Y Nos quedamos fríos Porque En esa época Ir a Francia Ir a Europa No era tan fácil ¿No? Y O sea Esa da la pauta De De cómo se veía El partido Desde afuera ¿No? Que era Parecía un imposible De poder perderlo Pero bueno El fútbol Tiene estas cosas Dos más dos Yo siempre digo Que dos más dos En el fútbol No son cuatro Pero Realmente Nos tocó En un partido Tan importante Como ese ¿No? Jugamos Creo que Un día miércoles En Chile Y Al domingo Que seguía El campeonato Aquí Nos toca ir a jugar De visitantes En Banfield Partido que ganamos 3-0 Creo Y Cuando salimos A la cancha En Banfield Un hincha De Banfield Un gracioso Tiró una gallina Blanca Con una banda Pintada de rojo ¿No? Y a partir de ahí Quedó ese mote De gallina Que hoy Los hinchas De River Porque me considero Hoy Tan hincha Como todos Lo usamos Para Al contrario Algo Como Sí Gallina Con dos huevos Grandes Que esto Que lo otro O sea Que realmente Ahora ese mote Es a favor En ese momento Cada vez que salíamos A jugar Cualquier partido Nos trataban De poner nerviosos Con el tema De la gallina Nosotros jugamos Semifinal Con estudiantes Ese famoso Equipo de estudiantes Que ganó tantas copas Y que realmente Era un gran equipo ¿No? Y tenía Algunas cositas Algunos jugadores De ellos ¿No es cierto? Bueno Salimos a la cancha Yo era el capitán En ese momento En la cancha De River De local El primer partido Y este Ellos buscaban siempre Si nosotros Salíamos a la cancha A calentar En el arco del río Ellos salían antes Y iban al arco del río Y si nosotros Elegíamos Que normalmente Este Siempre tratábamos De ganar Para el sorteo Para atacar El segundo tiempo Hacia el arco del río Porque ahí estaba La gente nuestra La tribuna De Figueroa Alcorta Siempre Iban los visitantes Y me ganan El sorteo Que era Malvernal Capitán Entonces nosotros Íbamos a mover La pelota Porque ellos eligieron arco Y yo me quedé parado Al lado de la pelota Y Viene Carlos Bilardo Caminando Para el otro campo O sea Cuando está llegando A mí Me llama Daniel Yo estaba un poco De costado De espalda Me doy vuelta Y me Hace como que Me va a dar la mano Y yo Inocentemente Le tiro la mano Para dársela Y me hace un piquete De ojo Y bueno Ese partido Prácticamente Estuve más tiempo Afuera que adentro Poniendo Me gota Y todo Este Y bueno Era Carlos En ese aspecto Tenía algunas cositas Después Pasó el tiempo Nos encontramos Y yo se lo recordaba Y Y él se hacía Como que no se acordaba Pero bueno Siempre Después tuvimos Buena relación Fue un gran Jugador Un gran técnico Y Siempre Ese equipo de estudiantes Lo valoramos mucho Porque ganó Instancias muy importantes ¿No? Nosotros perdemos Un campeonato increíble Con Vélez Sárfil En cancha de San Lorenzo Que jugamos un triangular Vélez Racing Y River Y ganamos primero A Racing El primer partido Y el segundo partido Lo jugamos con Vélez Con esa famosa Mano de Gallo Que Nismo no cobró Y bueno En esa época Ya se jugaba La Copa Libertadores Primero y segundo Ganó Vélez el campeonato Nosotros quedamos segundo Y Pepe Ambralfitani Que era el Presidente de Vélez Ese gran presidente Que tuvo Vélez Que hizo muchas cosas Por Vélez Era bastante austero ¿No? Y en esa época La Copa Según los dirigentes No era tan rentable Económicamente Entonces Vélez Sárfil Decide no jugar La Copa Libertadores Por las cosas Cosas que hoy Se matan Por jugar La Copa Por la cantidad De dinero Que hay Por la televisión Por las recaudaciones Y nosotros Teníamos a William Kent De presidente También Un tipo Pero Dirigente más De deportes Amatel Amatel Él había sido Presidente Del Comité Olímpico ¿No? Y hace Causa común Con Amalfitani Y ese año River y Vélez Los equipos argentinos No participamos De Copa Libertadores Y nosotros Queríamos jugarla Por supuesto Porque A pesar de todo Te daba prestigio La posibilidad De jugar Con una final Con un equipo europeo Pero Fue El único año Que dos equipos argentinos No participaron Participó solamente Estudiante Por haber sido Campeón De América El año anterior Yo debuté En el año 66 En primera división Como dije anteriormente Me hizo debutar Renato Cesarini Y tuve la suerte Ese año De haber convertido Jugué todos Los partidos De Copa E Hice 17 goles Y Una cifra importante Pero yo nunca Pensé que Con todos los años Que transcurrieron Este Hoy todavía No ha sido superada ¿No? Y yo creo que Va a ser difícil ¿No? Nadie estuvo Cerca Para mí Es una alegría Por supuesto Tener ese récord Además también Tengo Por ahora Por ahora Soy el jugador argentino Que más goles Convirtió en Copa Libertadores 31 goles Y eso que no jugué Todas las copas Reitero Ese año de Vélez Que no jugamos Un año Estuve en Racing A préstamo Y no jugó Racing Copa Libertadores O sea que El promedio De goles Es importante ¿No es cierto? Hoy el que creo Que está más cerca Es Prato Que está A cinco goles Mío Más o menos Así que En este momento Todavía tengo Los dos récords La de una edición Con 17 Y 31 En total Y estoy tercero En la En la general Es Pense Del que más goles Hizo Luego sigue Morena Pero ellos jugaron Muchísimas más copas Que yo No Es Pense Ya jugaba copas Cuando jugaba Para Emelé de Ecuador Y yo jugué Pocas copas En el año 69 En las eliminatorias Para el Mundial De México 70 Este El fútbol argentino Estaba muy desorganizado A nivel de selección Tal es así que No sé si 45 días antes El entrenador Era El Bocha Machio Un gran tipo Y AFA Decide Sacarlo A Machio Y designa A Adolfo Pedernera Como entrenador ¿No es cierto? Y la eliminatoria En ese momento Se jugó En todo En un mes Eran tres equipos Nosotros Tocó la zona De Bolivia Y Perú Y un mes antes Se hace cargo Adolfo Siempre tuvimos Un gran afecto Un gran respeto Por Adolfo Fue Un tipo Sensacional Como persona Como técnico Y bueno Como todos Los entrenadores Siempre Hace algunos cambios ¿No es cierto? Sacó a algunos jugadores Que estaban Con Machio Incorporó a otros Nuevos Entre ellos A mí Y en esa época Todavía no había Tanta experiencia Que era lo mejor Para ir a jugar A Bolivia Si Llegar y jugar O Como hacen Normalmente ahora O ir 20 días O 25 días Para adaptarse A la altura ¿No? Y bueno El médico De ese momento De la selección Decide que fuéramos 25 días antes A La Paz Para aclimatarnos Y realmente Creo que eso No fue bueno Porque prácticamente No entrenamos Estábamos mal alimentados Fastidiosos Tomábamos mucha medicación Y debutamos ahí En La Paz Nos tocó perder El partido Después de El segundo partido Eran dos partidos De visitantes Los dos Nos toca Perú Lima A la semana El otro domingo Perú tenía Ese gran equipo Que hizo un gran Campeonato En el 70 ¿No? También nos gana Un Acer Un partido Que no merecimos Perder Y luego Teníamos que venir Acá a jugar A los dos partidos De revancha Adolfo decide Ir a jugar A la cancha de Boca Los dos partidos Porque él había dirigido Boca Y porque Decía que La presión En la cancha de Boca Se siente mucho más Que en la cancha De River Y el primer partido Jugamos con Bolivia Ganamos Y a la semana Nos toca jugar Perú Y nos toca La mala suerte De ir perdiendo Uno a cero Dos a uno Terminamos empatando Dos a dos Pero nosotros Teníamos que ganar Para ir a jugar Un desempate Que se iba a jugar A los tres días En Montevideo Y lamentablemente Quedamos afuera Con ese empate Y no pudimos disputar El Mundial de México Fue una gran frustración Y sobre todo Los que nos tocó jugar Porque Después cuando empezó El campeonato Íbamos a cualquier cancha Y nos gritaban Y nos gritaban de todo Nos tiraban cosas ¿No es cierto? Porque para Argentina En ese momento Quedar afuera De una eliminatoria Con Bolivia Y Perú No lo aceptaba El hincha argentino ¿No es cierto? Cuando tuve La decisión De dejar de jugar Este Un día Vino Jorge Solari A hablar con Hermindo Conmigo Y con Luis Artime Que también Hacía poco Que habían dejado de jugar Y nos dice Tengo una idea Quiero que formemos Un club En Rosario Este Porque ya acá Empezaban las barras bravas Empezaban A durar poco Los técnicos En los clubes Entonces Este Nosotros al principio Le dijimos que no Porque nosotros Estábamos todos Radicados En Buenos Aires Y además Teníamos nuestros negocios Y bueno Al final El Indio Nos convenció Y formamos un club Renato Cesarini Que en su momento Fue importante Salieron muchos jugadores Tuvimos la suerte Yo tuve la suerte De traer acá De Renato A Macerano De Michelli Santiago Solari La Rosa Saúl En este momento Estoy en River En el área De captación De jugadores No es cierto Que han venido Un montón de chicos Que nosotros hemos visto Y que bueno River siempre se ha nutrido De un montón de futbolistas De sus divisiones inferiores Un sábado 21 de diciembre Del año 79 Viajábamos para Rosario A dar clase Con Hermindo En el auto de él Con su señor adelante Yo atrás Con una de sus hijas Y en el kilómetro 100 En Lima En la autopista Se nos cruza un auto Eso me lo contaba mi cuñada Porque yo no Yo venía durmiendo Atrás con mi sobrina Y entonces Hermindo Lo esquiva al auto Se va a la banquina Y nos despertamos nosotros Cuando el auto va a la banquina Y empieza a dar vuelta Y dio 4 o 5 vueltas El auto quedó con las ruedas Hacia arriba Y el auto La luneta Y el parabrisa volaron Y claro Cuando salimos Con mi sobrina Por la luneta trasera Y sentía a mi cuñada Gritando Porque le había atrapado El pie El asiento Y miro hacia adentro Del auto Y no lo veo a mi hermano Y lo veo Como a 7 metros adelante Sobre la tierra Estaba Boca arriba Nosotros íbamos Con pantaloncitos de fútbol Y una remera Era en verano Y aparte íbamos a dar clase Y cuando me arrimo Y estaba inconsciente Entonces la casualidad Que el primer auto que para Es un médico Y cuando nos vio Nos conoció Y trató de ayudarnos Y dice No, no Mirá que vive Respira Hacele respiración Boca a boca Bueno le empecé a hacer respiración Y reaccionó Pero Inmediatamente me dijo Tito Estoy reventado adentro Y bueno Lo subimos a una camioneta En ese momento No esperamos ambulancia Una camioneta que paró Fuimos hasta Zárate Al hospital Pero Prácticamente cuando llegó Había fallecido Porque tenía Después me dijeron los médicos Hundimiento de toras ¿No es cierto? O sea que Un accidente Imposible Porque en una autopista Que se te cruce un auto Para cruzarse a la otra A la otra mano Es casi imposible Pero nunca supimos Quién era Cómo fue Solamente que El auto En los vuelcos Lo despidió a él Veníamos sin cinturón De seguridad Que el auto lo tenía Porque era un auto nuevo Pero No lo usábamos mucho Hoy Tenemos obligación De usarlo Y yo a partir de ahí Lo primero que hago Cuando me subo al auto Es ponerme el cinturón Porque Si hubiésemos tenido El cinturón puesto Hoy estaría acá con nosotros Mi hermano Hormindo ¿No? El fútbol antes Era distinto ¿No es cierto? No había La rivalidad Y ese odio Que hay Esa grieta Que hay Entre los clubes Entre los hinchas De un club y otro Sobre todo De River y Boca ¿No? Y Cuento una anécdota Que Para que se den cuenta Cómo era ¿No es cierto? Nosotros Siempre Fuimos muy amigos Del Tano Facini Somos muy amigos Siempre hemos sido vecinos Cuando incluso Juan Todavía no era periodista ¿No? Éramos Y a veces Íbamos a ver A Boca Con él Y yo iba mucho Porque yo jugaba en inferiores Entonces no me conocían mucho Pero un día Vamos con Hermindo Y él Este A ver a Boca Con el Santos De Pelé En un partido famoso Que Pelé Se cambia los pantalones En la mitad de la cancha Y Ese día Estábamos en la tribuna Popular Frente a la 12 ¿No? Donde iban los visitantes Y Lamentablemente Mi papá Tenía toda su familia En las parejas Y lo llaman a mi papá Que había fallecido Un hermano Entonces Mi papá Sabiendo que nosotros Estábamos en la cancha De Boca Llama al club Se identifica Dice Mire yo soy el papá De Hermindo Negra Quisiera que lo llamen Por los parlantes Porque quiero que venga Porque nos teníamos Que ir a las parejas Al velatorio de mi tío ¿No es cierto? Y En mitad del partido Por los parlantes de Boca El señor Hermindo Negra Que se presente Porque Su familia Lo está requiriendo Por favor Hermindo Negra Y No pasó nada La gente miraba Pero no hubo nada De reproche Ni nada Bueno Bajamos de la tribuna Nos fuimos a casa O sea Hoy eso sería Una catástrofe Hoy Pensar que un jugador De River Hermindo en ese momento Jugaba en River Y en la selección Y era famoso Y Hoy Que se yo Que digan Que Que Gallardo En la cancha de Boca Que por favor Se presente Yo creo Que lo tiran De la tercera bandeja Donde estábamos nosotros Donde estábamos nosotros O sea Quades Donde estábamos nosotros Y Te 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 Gracias por ver el video.